Si está Nietzsche esperando, Chávez, Román solo, aquí está Román, va Román, 3 para hacer el gol, Román, es de Mauchessi, gol, 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 bro, gol, 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 gol. Treinta y ocho minutos de este segundo tiempo, Pablito, Mauche, Boca, más líder que nunca, Boca, 3, Godoy Cruz, Antonio Tomba, 0. Un partido que ya hace rato no tiene equivalencia, que se jugó al ritmo que hizo Boca, El resultado nunca estuvo en riesgo Cuatro contra cuatro La pelota va de derecha a izquierda Hasta que llegan los pies de Riquelme